Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con noticias, noticias que no son tan buenas si es que tienes un teléfono de Xiaomi, ya que algunos de los dispositivos de Xiaomi ya no van a poder recibir actualizaciones, ya no vas a tener MIUI 14 ni tampoco Android 13. ¿Quieres saber de qué teléfonos estoy hablando? Pues iniciamos rápidamente con este video. Así es amigos, algunos de los teléfonos de Xiaomi ya no van a recibir actualizaciones, es algo que pasa en todas las marcas, en todas las compañías, llega el tiempo de vida del teléfono y luego ya no recibe actualizaciones. ¿Y a qué teléfonos Xiaomi va a dejar de actualizar? Pues vamos a empezar con uno que no es tan conocido y es el CC9 Pro, un teléfono que no salió del mercado de China, no llegó al mercado global, sin embargo sí llegó con otro nombre, un teléfono bastante bonito y me refiero al Xiaomi Mi Note 10. Este teléfono llegó con unas características bastante interesantes, yo estuve también bastante interesado en adquirir este teléfono, desafortunadamente no pude y no solamente es el Xiaomi Mi Note 10, sino que también el Xiaomi Mi Note 10 Pro. Estos dos teléfonos ya no van a recibir actualizaciones, ya no van a tener MIUI 14 ni tampoco Android 13, pero espérate que no solamente son estos teléfonos, sino que también la serie de la gama alta y me refiero al Xiaomi Mi 10, tanto el Xiaomi Mi 10 como el Xiaomi Mi 10 Pro. Es interesante chicos, ya que estos teléfonos son de la gama alta, apenas vamos en el Xiaomi 12 y ya la serie 10 de la gama alta de Xiaomi no va a recibir actualizaciones. ¿Qué está pasando Xiaomi? ¿Por qué? El Mi 10 ya no va a recibir actualizaciones. Un teléfono que salió con Android 10, quizás por eso, ya tuvo Android 10, Android 11, Android 12 y según estas noticias ya no va a tener Android 13, ya no va a recibir actualizaciones, pero espérate que cuando me refiero a no recibir actualizaciones, me refiero a no recibir algunas novedades en el sistema operativo. Sin embargo, es probable que Xiaomi continúe enviando parches de seguridad para mantener la privacidad de los usuarios de estos teléfonos. Y mencioné el Xiaomi Mi 10 y el Mi 10 Pro, pero también se agrega uno más a la lista y es el Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition. ¿Qué nombre para más largo? Esos nombres que Xiaomi tiene acostumbrados a poner a sus dispositivos. Pero bueno, este teléfono tampoco recibirá más actualizaciones y a esto se agrega también teléfonos lanzados en China como es la serie Redmi K30 y conocemos a toda esta serie Redmi K30 Pro, Redmi K30 Pro 5G, Redmi K30 i5G y Redmi K30 Pro. Toda esta serie ya no va a recibir actualizaciones, pero es bastante interesante ya que al Redmi K30 Pro nosotros lo conocemos en el mercado global como el Poco F2 Pro. Así que todos los usuarios del Poco F2 Pro es tiempo de decir adiós a las actualizaciones del teléfono. Así que si recibiste una última actualización, valórala mucho que esa será la última. De todas maneras recordemos que Xiaomi va a estar lanzando algunos parches de seguridad para tener bien cuidado nuestro teléfono. Así que esas son las noticias tristes. A partir del 18 de julio estos teléfonos ya no tienen soporte, ya no tienen personas desarrollando más actualizaciones para estos móviles. Y cuéntame tú aquí abajo en los comentarios si tienes uno de estos teléfonos o conoces de alguien que tiene este teléfono. Así que pasale la voz y comparte este video. No olvides suscribirte y dale manito arriba. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersamala. Bye, bye.